Elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad del municipio de Salinas, Victoria, en diferentes hechos, lograron recuperar tres vehículos con reporte de robo y la detención de dos personas. La primera ocurrió y se trata de Carlos N. y Ricardo N., de 23 y 28 años respectivamente, quienes habían amagado a un conductor de un tractocamión que circulaba por la carretera Colombia hacia el municipio de Villa Aldama. Los hombres habrían obligado al chofer a conducir cuando más adelante, unidades de la policía municipal le cerraron el paso al recibir el reporte del robo. En otras dos ocasiones, los elementos municipales localizaron dos vehículos robados que se encontraban abandonados por lo que fueron asegurados por el Ministerio Público.